Quiero anunciarles a todos que el sueño se hizo realidad, que ya tenemos entre nosotros la compañía que nos va a llevar de vacaciones a todas partes del mundo, porque son ustedes, junto a mí, los que vamos a decidir a dónde queremos ir, de los destinos probables, que son muchísimos, y tenemos ya dos aviones a nuestra disposición. Estábamos viendo ahí si rapearlo, ponerle en directo con el IES al avión y todo eso, estamos en el trámite, pero que sepan que tenemos dos aviones nuevos de paquete, uno de 54 pasajeros, que aquello es prácticamente un jet privado, y tenemos uno de 96 pasajeros, listos para lo que le llamamos el proyecto escapadas, y que la primera escapada es a final de febrero. Bien, después del 14 de febrero, día 20, 20 y piquito, que se yo, vamos a dar la primera escapada. Nos podemos escapar para Punta Cana, nos podemos escapar para Cancún, nos podemos escapar para Tulum, para toda la Ribera Maya, para New York, para Las Vegas, para Samanán, para Barbado, para Jamaica, bueno, para todo lo que comprende el Caribe Libre, nos podemos escapar así, de plan de, el avión está ahí, decimos, a todos mis seguidores, nos vemos en el aeropuerto a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, salimos todo el mundo a trabajar, hacemos la maleta, que se yo, llamamos a la babysitter, si, si no vamos a ir con los niños, porque vamos a hacer también muchos viajes para los niños, ya nosotros nos llegaron los pasaportes, las niñas y todo, vamos a dar viajes de familia, y viajes de parejas, y me pidieron el otro día, viajes de solteros también, para encontrar pareja, también lo vamos a hacer, bien, y yo comentando, jodiendo yo, pero jodiendo, pero de verdad, porque hay un hotel, en especial en la Ribera Maya, que se especializa en temas swinger y todo eso, y lo digo yo aquí, como nota de color, mi hermano, cuando esa noche me entro al correo, 7 correos la misma noche, él dice, te escuché decir que había, que esto, lo otro, nosotros, ta, somos un matrimonio, que pap, irán, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bueno, yo terminé de leer el correo aquel, vaya con la cabeza, vaya, altera, bueno, eran las 3 de la mañana, y Rachel me decía, pero que te pasa, y digo, no, es que me han contado unas historias, que yo estoy, que no me bajo de aquí hoy, bueno, para que vean ustedes, que tenemos aquí en nuestros seguidores, como dijo el gran filósofo Manny García, de todo, de todo, de todo, entonces, no, no, mira como están, ya se revolvieron, pero, ah, para que menciono yo, nada, ya se revolvieron, ya se revolvieron, bueno, los más cachondos del mundo son los seguidores, pues no, y hablando en serio, bueno, aunque eso es serio también, nos vamos a ir por donde ustedes quieran, y aparte de eso también, quiero que sepan que ya en Top Vacation, hay unas etapas en el año que son muy formales de vacaciones, que es julio y agosto, todos tienen, o gran parte de la gente tiene, planificadas sus vacaciones para julio y agosto, y hay contratados, 20 y pico de vuelos, para julio y agosto, a Punta Cana, específicamente República Dominicana, paquete todo incluido, con hoteles 5 estrellas, y que desde ahora mismo, ustedes pueden llamar a Top Vacation, y reservar sus vacaciones en Punta Cana con todo incluido, ¿por qué es bueno hacerlo desde ahora? Primero, porque puedes cada mes pagar una parte, 200 pesos cada mes, que se yo, y completas el pago de tu viaje, porque al hacerlo ahora con tiempo, te dan un mejor precio, cuando ya se acercan, lo quieres hacer 15 días antes, ya todo, los fletes, los aviones, todo se ha complicado, y ya el precio a lo mejor puede ser otro, pero haciéndolo ahora con tiempo, lo planificas perfectamente, así que tenemos opciones para todos los gustos, y para todas las planificaciones, desde ahora mismo, usted puede llamar a Top Vacation, y decirle, soy seguidor del canal de Eliezer Ávila, y estoy llamando para planificar mis vacaciones, que son en junio, o en julio, o en agosto, o en septiembre, ah, sí, mire, para ahí tenemos el día 14, el día de esto, tenemos salida, ah, y ese es el que me conviene a mí, perfecto, bueno, pues, ¿cómo usted va a pagar? No, 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 yo quiero pagarlo poquito a poco, perfecto, pues en enero pagas esto en febrero, y cuando llegan tus vacaciones, tú no tienes que gastar ni un kilo, porque tú lo tienes perfectamente pagado, bien, te financian el viaje y todo, así que por favor, llama inmediatamente, ¿tenemos algún otro póster, alguna otra cosa? Bueno, mañana, ya nos van a hacer llegar todos los videos, todas las promociones, y también vamos a invitar a la entrevista inaugural, al dueño, al propietario, al manager de esta compañía, con el que vamos a ver todos los detalles habidos y por haber, así que aplauso para, en directo con Eliezer Ávila, y Top Vacation, abrir vino, abrir vino el día de hoy. Nuestra compañía se especializa en proporcionar servicios de contabilidad y consultoría financiera, adaptados a cada tipo de negocio y profesión individual. Aramis Brito, Finances & Associates, ofrece una amplia gama de servicios asegurándose que usted se dedique solamente a la parte operativa de su empresa o negocio, y que nos deje a nosotros las finanzas y contabilidad de su compañía. En Aramis Brito, Finances & Associates, ofrecemos la primera consulta gratis y un programa de apoyo y asesoramiento para su mejor desarrollo corporativo y personal. Llámanos, te esperamos en el lugar correcto. Somos un negocio familiar que trabaja de manera constante para hacer sentir a nuestros clientes parte de nuestros amigos. Nos esforzamos por atender y dar solución a cada una de las llamadas de ustedes para que puedan sentir que cuentan con nuestra ayuda durante todo el año, no solamente en el periodo abierto de inscripción. Te asesoramos sobre qué cobertura médica sería adecuado para usted de acuerdo a su núcleo familiar, su ingreso o su necesidad médica. Te invito a que formes parte de nuestra familia y que nos des la oportunidad de poderte asesorar. Llevo 20 años ya graduado de chef de cocina. Llevo más de 10 años aquí en la comunidad. Eventos privados, eventos sociales, grandes compañías, gente humilde, grandes deportistas. Trato de dar lo mejor siempre, trato de ser cuidadoso. Ahora hay un granito de arena que no se puede dejar de tener. Es la calidad del producto. Sin la calidad del producto tú no puedes tener un buen servicio. Y para eso yo uso True Grey. True Grey me ha dado la facilidad que siempre va a quedar buena. Mantiene el sabor. Después viene la magia. Después viene el carisma, viene la magia. Tiramos el arroz, tiramos el camarón, lo que sea, pero después viene todo. Ah, y el consejo que le doy a todo el mundo. No confíes nunca en un chef flaco. Hola, Aliezer y seguidores del canal. Somos We Care Family Practice, una clínica ubicada en las áreas de Homestead, donde nos especializamos en ofrecer los servicios de chequeo médico para inmigración. Estás a punto de presentar tu residencia permanente en los Estados Unidos. Acá en We Care Family Practice podemos ayudarte a cumplir todos los requisitos para tu examen migratorio, como son las vacunas, el formulario I-693, el examen físico y el examen de laboratorio. Los resultados de tus exámenes estarán en tan solo tres días hábiles. Si necesitas contactarnos para más información o reservar tu cita, no dudes en llamar al 305-423-0420. Florida es el estado del sol. Las cortinas son los párpados de nuestros hogares, oficinas, que a su vez nos permiten apreciar el entorno y también nos brindan privacidad para deleitarnos en espacios decorados a nuestro gusto. Precios inmejorables distinguen a Primoz Blind. Tenemos catálogos con variedad de estilos y colores. Instalación profesional y rápida. Garantizamos todos nuestros trabajos. Amamos la sonrisa de una familia que nos agradece satisfecha la nueva imagen con la que despiertan cada mañana. Primoz Blind. Muchos hemos pasado por momentos difíciles. Hemos perdido el trabajo, un negocio nos ha salido mal, el divorcio nos ha tocado la puerta y como consecuencia nuestro crédito se viene abajo. Ahora te voy a enseñar qué es lo que te está afectando el crédito. No es la famosa bancarrota ni la engañosa consolidación de deuda. Es la restauración de su crédito con el 100% de garantía. El doctor del crédito. La solución está en sus manos. Lourdes Law es un bufete legal localizado en Miami, Florida, especializado en temas de impuestos. Nuestro bufete ofrece un servicio rápido y eficaz, brindándole al cliente opciones inteligentes y un trato personalizado. Ofrecemos asesoría legal a personas tanto domésticas como internacionales. Nuestros servicios incluyen, entre otros, planeación fiscal, representación legal frente a la IRS, asesoría legal y fiscal para empresas y empresarios, administración de patrimonios y fideicomiso. Lourdes Law 305-433-7701 Lourdes Law 305-434-2TI, UNIT PATIO CREATIONS Seré que rico está esto MUEVETE PAR SOMPLEX MUEVETE PAR SOMPLEX CON EL 3-0-5-3-8-1-5-9-6-5 MUEVETE PAR SOMPLEX CON EL 3-0-5-3-8-1-5-9-6-5